Hola queridos amigos, soy Pancho Figueroa, un chalchalero. Y qué mejor día hoy, 29 de mayo, para saludar y felicitar a nuestro ejército argentino que cumple 210 años, nada menos que 210 años, igual que nuestra patria, el 25 de mayo de 1810. Quiero dejarles mi agradecimiento, mi eterno agradecimiento en nombre de todos por defender siempre nuestros colores patrios. Gracias Ejército Argentino. Felicitaciones.